Alondra Santiago dice que si la regresan a Cuba sería un retroceso traumático en su vida. Esto se desprende de la acción de protección con medida cautelar que ingresó la defensa de Alondra Santiago luego de que el Estado ecuatoriano le revocó la visa. Aquí lo transcribimos. 86. De acuerdo a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, si el acto se ejecuta, es decir, si la visa me es revocada, esto acarrea como consecuencia mi deportación al último puerto en donde me encontraba antes de entrar al país, en este caso, me correspondería regresar a Cuba. El solo hecho de salir de Ecuador causa varios daños muy graves de imposible reparación, peor aún, cuando de acuerdo a la ley no podría regresar al país en un periodo de tres años, así las cosas, entre los muchos daños de difícil o imposible reparación que me causaría la ejecución de este acto, los más graves son. 87. Fuerte impacto y deterioro en mi salud mental. Yo llegué a Ecuador cuando tenía apenas 13 años de edad, era una adolescente y por lo tanto he construido toda mi vida en el Ecuador, aquí tengo a mi única familia, que es mi mamá y mi hermano, aquí tengo a mi pareja sentimental, con la que llevo conviviendo más de dos años en una misma casa que se ha convertido en nuestro hogar, aquí tengo a mis animales de compañía que son una parte importantísima de mi vida, en este país he crecido y tengo a mis amigos, a la gente que quiero, la cultura que amo, arrebatarme todo esto de golpe, tener que despedirme de todo lo que conozco y enviarme sola a un país que hace casi dos décadas dejó de ser mi hogar, en el que no tengo un lugar al que llegar, no tengo a nadie que me acoja y me reciba ciertamente me causa miedo, ansiedad y mucho estrés, el rompimiento de estos vínculos afectivos van a tener un impacto emocional y psicológico devastador para mí. La sola idea de tener que reconstruir mi vida desde cero en todos los ámbitos está afectando desde ya mi salud mental, me deprime. 88. Pérdida de oportunidades laborales y de mi estabilidad económica, aquí he forjado con gran esfuerzo mi trayectoria profesional como periodista independiente gracias a mi dedicación y trabajo duro en este país me he dado a conocer y sobre todo, me dedico a lo que me apasiona, por estas mismas razones aquí tengo oportunidades y campo para trabajar, algo que en Cuba se perderá por completo, y que definitivamente al salir del país perderé sin remedio. Ser deportada a Cuba, país del que salí siendo una adolescente, representa un retroceso traumático en mi vida y un obstáculo para mi desarrollo personal y profesional. Tener que abandonar Ecuador en tan corto plazo de cinco días, como me ha sido notificado, interrumpe abruptamente mi trayectoria y estabilidad y sin duda alguna va a afectar irremediablemente mi estabilidad económica puesto que yo dependo enteramente de los ingresos que obtengo gracias a mi trabajo, a Cuba yo llegaría sin empleo y por lo tanto sin ingresos y con cero estabilidad económica.